Este obra que fue de gran beneficio a todas las personas que viven en las partes bajas, en las laterales de estas calles que estaban conectadas a una distancia que será 80 a 100 metros de distancia, pues hoy, gracias a esta electrificación, van a tener la luz más cerca. De mucho beneficio a esta ampliación eléctrica, porque han sido beneficiados muchas personas, y nosotros también, porque teníamos a 50 metros el poste, ahora ya está cerquita. Estamos aquí inaugurando esta obra tan importante que va a ayudar a más de 602 personas, con una inversión de arriba de 1.900.000 pesos, y con esto seguimos trabajando el próximo año, va a ser el año del casco poblacional, porque todavía faltan demasiadas obras, demasiadas necesidades, y que estaremos tocando las puertas que sean necesarias para poder seguir trabajando a favor de San Pedro Pochutla. Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla, 2019-2021. Gobierno con valores.